Paz y bendiciones para todos ustedes. Entonces, quiero leerles una historia hermosa sobre uno de los narradores de los jadises, del profeta Paz y bendiciones sobre él, todas las enseñanzas que aprendemos a través de él. Bueno, porque mucha gente piensa que no es capaz de retener el conocimiento, no es capaz de tener esa inteligencia, ay no, yo no voy a aprender. Sí, todos tenemos la capacidad. Es solo cuestión de desarrollarla, de querer hacerlo. Bueno, a veces no queremos. Yo a veces a mi edad, ya un poco mayor, estoy pensando, oh, yo no puedo aprender esto de la computadora, como ya no estoy muy activa en la computadora para trabajar. No voy a aprender. Y mi hijo está, mamá, ya te lo expliqué, mamá. Y cuando de verdad quiero aprender, digo, así de fácil era. Es todo cuestión de que uno quiera hacerlo, de comprenderlo. Así que vamos a contarles una historia que narró al-Hatib al-Baghdadi, un sabio que escribió en un libro al-Yami-Bajan, Adab al-Sami, con una auténtica cadena de transmisión sobre uno de los narradores de hadith. Era una persona que tenía mucho entusiasmo de aprender. Dijo, yo quiero aprender el intelecto, el Islam, quiero narrar los hadiths del profeta, fácil bendiciones sobre él. Y quiero memorizarlos, para no leer solamente, quiero memorizar y enseñar a la gente esta magnífica enseñanza que nos ha dado el profeta, fácil bendiciones sobre él. Entonces, él vio que no podía memorizar nada. Quería, empezó a estudiar y a leer y decía, ¿cómo? Ay, no me acuerdo. Y volvía a leer. Y no memorizaba. Pasó el tiempo, él siguió estudiando y no memorizaba las cosas. Dijo, la verdad, no voy a hacer estas cosas. No puedo. No tengo la capacidad de retener en mi mente esta sabiduría. Se dio por vencido. Pero un día, caminando por el campo, vio un arroyo donde corría el agua y había unas gotas que caían sobre una roca. Y vio, se acercó y vio que la roca tenía un agujero, que era el efecto que había causado la gota de agua continua en esa roca. Y dijo, ¿cómo algo tan blando ha hecho un agujero, ha roto algo tan duro, tan pesado? Entonces, el intelecto es muy suave. Memorizar es suave. Y mi corazón no es tan duro, ni mi mente, como para no adquirir y retener esta enseñanza. Tengo que hacer. Y entonces se puso a estudiar. Puso a memorizar y lo logró. Dijo, mira, que Allah me ha enviado esta prueba de que todo es posible. Cualquier cosa que nos pongamos en el camino como algo que tenemos que hacer. Yo tengo que lograrlo. Debemos intentarlo. No debemos darnos convencidos. Debemos saber que somos capaces. Porque Allah nos ha dado esa inteligencia. Fíjese, hermanos, como cuando uno se esfuerza, cuando uno dice, yo puedo hacerlo, lo hacemos, lo logramos. Tenemos que intentar de hacer las cosas. No debemos darnos por vencidos. Mire que después de esta gran lección que Allah le ha dado a esta persona, bendito que Allah esté complacido con él, que es toda esta misión, darle el ejemplo en la naturaleza. Una cosa tan blanda pudo causar un efecto tan grande en algo tan duro. Como dicen los padres, eres cabeza dura. No aprendes, no entiendes. Abramos nuestra mente hacia el bien. Abramos la mente al conocimiento. Porque el conocimiento es libertad. Recuerden, quien está entre los ignorantes, está atrasado. Se quedó atrás. No se queden atrás, hermanos. Sigan adelante, como él hizo. Ahora es un narrador de los hadices del profeta Paz y bendiciones sobre él. Elismente pudo lograr memorizar con esta lección que Allah nos ha dado. No olvidemos que Allah nos dio una intelectual en la mente, una inteligencia y una capacidad. Tenemos capacidad para lograr todo lo que queramos. De acuerdo a nuestro gusto. Yo quiero ser médico, no, yo quiero ser maestra, yo quiero ser ingeniero, arquitecto. Pero sin embargo, esto es para ayudarnos en la vida. Pero para nuestra alma, para nuestro camino para el bien, debemos memorizar las cosas del bien. Para no caer entre la gente perdida, entre la gente ignorante. Tener conocimiento para seguir el bien. Esta es una gran lección. Paz y bendiciones para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!